Si eres una de las personas como yo que nos gusta comer y tenemos antojos, escucha este tip de bienestar que te va a servir. Esto tiene que ver con dos hormonas, la grelina y la leptina. Muchas personas permanecen mucho tiempo sin comer y no pasa nada, pero otras personas, si me incluyo, tenemos problemas o tenemos condicionantes con la leptina, que es la hormona de la saciedad. Esta hormona, la leptina, lo que hace es desear comer constantemente o no saciarnos. Pero hoy te voy a dar tres elementos que van a ayudar a saciar más rápidamente tu cuerpo y tu mente. Porque recuerda, comemos bajo emociones. Toma los siguientes elementos. Media manzana rallada, medio apio o media varita de apio rallada y media pequeña zanahoria. 15 minutos antes de comer, come estos elementos y esto te permitirá lo siguiente. Saciar tu mente porque los antioxidantes y los nutrientes de estos elementos hacen que esa hormona leptina baje y tengas menos hambre a la hora de comer. Recuerda, si tú trabajas con estos elementos, tu mente tendrá menos hambre y tu sistema digestivo estará saciado antes. Repito, manzana, apio y zanahoria. Tres elementos que saciarán tu mente y tu cuerpo y además obtendrás grandes antioxidantes. Soy Diego Di Marco y esto es Ponte Fit Ahora.